Era una noche tranquila, era una noche de abril Cuando valencia perjuva con un olor a jazmín Y en esa noche tranquila se me partió el corazón Cuando mi niña bonita de su barraca marchó Y de pena moriré, madre del desamparado No desampares mi fe, no desampares mi fe Que la quiero con el alma y de pena moriré Así pasaron los días sin saber dónde marchó Y yo con triste agonía sufrí en valencia su adiós Y una mañana playera con llanto le supliqué A mi virgen Santigüena no desampares mi fe Y de pena moriré, madre del desamparado Y de pena moriré, madre del desamparado Y de pena moriré, madre del desamparado Que la quiero con el alma y de pena moriré ¡Gracias!